Buenas tardes, tengo algo muy muy especial que contaros y es que tengo que presentaros a La Bella. Es una guitarra que me ha hecho Andrés Domínguez, un guitarrón. Voy a recoger la triana, os venís conmigo, os la presento y os cuento más sobre la guitarra. Y aprovecho también para preguntarle a Andrés, que es un experto luthier del tema, sobre un montón de dudas que me preguntáis siempre en el canal, sobre cómo cuidar el instrumento, cómo cambiar las cuerdas, si le afecta el sonido, ciertos hábitos. Así que aprovechamos para preguntarle, para aprender de un experto y espero que os guste conocer a mi nueva guitarra. Ya estamos en Triana y hemos venido a recoger una cosa muy muy especial que me tiene Andrés Domínguez, que es un luthier espectacular de Sevilla, de Triana. Y estoy muy muy emocionada y todavía no me lo creo. Os presento a La Bella. Esta guitarra se llama La Bella porque, como dice Andrés Domínguez, es muy bonita. Esto es una guitarra clásica porque está hecha con maderas que se suelen utilizar en las guitarras clásicas. Está hecha de palosantos del río en la parte trasera. Es una madera muy muy especial de árboles de río de Janeiro, en Brasil. Y cómo suena, porque el palosanto lo que hace es mantener muchísimo los bajos, los graves de la guitarra y le dan muchísima profundidad. Por adelante la tapa está hecha de pino a veto. Y con esa madera lo que hace es potenciar también los agudos. Si podéis ver, la roseta, impresionante, hecha a mano. A juego con el puente de abajo, el mismo dibujo. El dibujillo en el puente, en el hueso de aquí de abajo. Y además el puente de abajo tiene tallado el mismo dibujo que hace la cabeza, que viene a ser la firma de cada luthier, en este caso de Andrés Domínguez. Es el mismo dibujo aquí que aquí. Voy a probarlo un poco, a ver si os gusta el sonido. Cuando veo a la gente probando guitarras y tocando lo que sabe, obras muy complejas, al final creo que estás más concentrado cuando haces eso en las notas, en no fallar las notas y en tocar, que en las cualidades de la guitarra. Y es por eso que te quiero dar estos consejos, para que puedas sacar el mayor partido posible a esa prueba del instrumento que te acompañará siempre. Consejos para probar una guitarra nueva. Lo primero, algunos acordes sencillos, simples. Algunos arpegios. También probar algunos acordes abiertos. Por ejemplo, que tengan cuerdas al aire y cuerdas pisadas. Y sobre todo en trastes aquí abajo, no tanto en primera posición. Por ejemplo, este. Porque así ves cómo mantiene los bajos y cómo se superponen las cuerdas agudas. También algunos rasgueos para ver cómo se comporta la cuerda si se rompe el sonido al tocar más o menos fuerte. También podéis hacer algunas escalas, de arriba abajo al mástil, para ver cómo se comporta y cómo son los graves y los agudos. Es importante también probar los armónicos porque en algunas guitarras están un poco desplazados. Esto no quiere decir que estén mal, simplemente, no sé, es comodidad a la hora de probarlos y que suenen en su sitio, que suenen claros, nítidos. Y para esto, en mi obra, en la habitación, tengo una parte de armónicos que viene perfecta para probarla. Cuando has acabado de hacer todas estas pruebas, puedes tocar algo y que ya te sabes. Alguna obra o fragmentos de obra que pueden darte pistas de cómo suena en diferentes posiciones de la guitarra. ¡Gracias! 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 Y bueno, ya los detalles de André son espectaculares. La he hecho pensando en mí de forma que cuando fui a probarla al taller, parecía que hubiera ido antes y que hubiéramos estado días y días cambiándole cosas hasta que estuviera a mi gusto. Pero es que no fue así, fue la primera vez que la probé y ya estaba perfecta. O sea que, impresionante. Como André estuvo una larga carrera como guitarrista, no es un luthier que solamente fabrica instrumentos, sino que conoce también el punto de vista del guitarrista. O sea, te hace un instrumento para ti y conociendo además las dificultades que tenemos, cuando somos muy mijitas, cuando nos molestan algunas cosas de la guitarra que se pueden mejorar y que se puede hacer más cómoda. Entonces, cuando la probé, está súper blandita, pero al mismo tiempo puedes darle caña que te potencia a los graves y que no cerdea, o sea, no trastea, no hace el ruido típico de la cuerda haciendo ruido. Estoy encantada, la verdad. Cuando me das la cuerda, antes de amarrar la saboreta, lo voy a echar nudo. Tú vas a la guitarra cuando la vayas a limpiar, tú coges un trapito, una balleta, un poquito húmeda, le das y luego le das una seca y ya está. No le he hecho ningún producto de ninguna clase. Me han hablado de la seda de abeja, pero yo no sé si eso... No. Mira, antiguamente, los antiguos, ¿sabes cómo limpiaban la guitarra? Hacían una muñequilla de nuez, las nueces. Sí. Y las más secaven, las nueces tienen aceite. Entonces le pasaban eso y con el aceite y luego la limpiaban, ¿sabes? Y le dice que daba bien, pero yo te aconsejo que con un trapito húmedo, un poquito húmedo, le das la parte que tú voy a quitar eso y le pasan el trapito. Y ya está. Otra cosa es que limpia muy bien, la da muy bonita, pero lo que pasa es que huele en la guarra, hay una cosa que le da y se queda, pero claro, puede huelar la guitarra ahí y está con la guitarra odiendo ahí todo el día. Y hace poco, balicé al nombre de una guitarra y ni a los dos meses y vio el nombre ya con el que la vía con un producto se ve la guitarra a ti. O balicé a toda la guitarra de nuevo, ¿entendés? Y yo digo, no le de con nada, solamente con un trapito húmedo y ya está. Y tú haces trabajos de todo tipo, puedes también rediseñar el puente, ¿no? Cuando la madera, porque mucha gente me escribe y me contáis, oye, recomiéndame que puedo hacer porque tengo la guitarra súper alta, me compro otra y digo muchas veces, puedes ir a un luthier como Andrés. No, pero el hueso, o sea, se baja, se quita, o sea, uno nuevo, más bajito. O sea, uno nuevo, más bajito. O sea, esas cosas tienen arreglo, todo eso tienen arreglo. ¿Y tú eres un experto en todo eso? Yo estoy... Vamos, por experiencias, porque a la mía ya, a la Santa Justa, la otra guitarra ya la he hecho valió... Esa guitarra es una mía, ¿eh? Sí. Estoy muy contenta con ella. La guitarra, cuando tú las terminas de nuevo, tú las pruebas, yo las pruebo muchas veces y hay veces que a mí me digo, gusta, la guitarra no me gusta. Y la guardo en la tuya y la guardo ahí. Y a lo mejor que te digo yo, al mes, o a los dos meses, viene con un cliente y saco la guitarra y saco la guitarra, no tengo las cuerdas flojas, porque no es bueno, si no tocas la guitarra no puedo mantenerla con la cuerdas con tensión, si no la toca. Y más aquí en Sevilla, como hay tantos cambios de temperatura, y otra cosa es tener siempre la guitarra, la voy a terminar a tocar al estuche, no dejarla nunca, los trifos de muestras, ¿sí? Pues, eso hay que hacerlo así. Veamos, no os quiere decir que tú no has una guitarra, a mí, aunque te lleves dos semanas sin tocarla, y va a flojar las cuerdas, ¿no? Sí, pero más a ti, una típica... Yo me refiero porque, mira, yo hago guitarra aquí, a lo mejor, la guitarra tiene un año, ¿eh? Sí, o seis meses, ocho meses, entonces, yo le aflojo las cuerdas un poquito, cuando hay un cliente, yo, se la afino. Vale, vale. Hay medio tono, una cosa así, y ya está. Vale. Y luego he cogido la guitarra, y digo, ostia, esta guitarra, ¿no? Cuando va y se nos va y suena la guitarra, ¿no? La guitarra es que tiene que darle su tiempo. El panura que voy a dar en avión, hay que aflojar las cuerdas. Y para cambiarle las cuerdas, también me preguntan mucho, ¿es bueno cambiarlas todas del tirón, o una a una? ¿Cambio esta, y luego otra, luego otra? No, eso se las quita todas las cuerdas. Eso no va a ser nada, ¿no? No le afecta tampoco. ¿En un momento que la va a cambiar? No, 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 no. Para nada. Vale. Si quiere ir quitándole una y poniendo la otra, pues bueno, pero la guitarra, tú le aflojar las cuerdas. En ese momento, quiere la atención, pero como son un segundo, que no quita y poner, le quita la cuerda, otra vez. O sea, que no hay ningún problema. Vale. La cuerda puede cambiar. El que quiera hacerlo así, lo puede hacer de varias maneras. Sí. Te vaya quitando una, poniendo otra, las quites de una vez, las pones de otra vez. Es cuestión de cada uno. Que le guste de una manera o de otra. Pero que eso no va a afectar a la guitarra. Vale. Unos pedazos de consejo que... No, no, no. Yo siempre digo, mira, la guitarra, cuando tú terminas de tocar la guitarra, muchas veces, la gente la deja de alta en la cama. Un trípode que tiene, la tiene allí. Y el problema que tenemos aquí en Sevilla es que aquí hay muchos cambios de temperatura. Hay humedad, calor. Y las maderas son muy delicadas. Maderas, aunque estén secas, pero es un ser que está siempre vivo. Entonces, siempre hay que tener esa precaución. Tú terminas de tocar la guitarra donde mejor está la guitarra dentro de su cuchillo. Que la isla ahí de humedad, de calor y de todo. Y de porrazo también, porque da un porrazo. Claro. Es verdad. Por ahí, pasa haciendo tu cuenta la de ahí y te cargas la guitarra. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo mejor. Y eso, cuando termine de tocar, pásate un trapito y ya está. La limpie y preparada para la próxima vez. Bueno, muchísimas gracias. Me encanta tu taller también. Me encanta. Y bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que os guste mi guitarra. Yo estoy contentísima. Y bueno, espero que hayamos aprendido cosas. Yo soy la primera que he aprendido hoy un montón de cosas del mantenimiento de la guitarra, de su cuidado con Andrés Domínguez. Y bueno, a seguir aprendiendo también a la hora de tocar y a la hora de movernos por el mástil. Si te ha gustado, puedes suscribirte, dar me gusta, compartir el enlace de YouTube con tus amigos y comentar. Déjame en comentarios si quieres que haga más vídeos hablando sobre guitarras. Y si quieres que haga un vídeo comparando todas mis guitarras de luthier, hablando sobre las maderas, cómo influyen estas en el sonido y cómo podéis elegir a la hora de encargar una guitarra a un luthier. También podéis encontrar las partituras de todo lo que he tocado, pero al completo, porque he tocado solo trocitos para probarlo, en mi página web paolahermosín.com con partituras y tablaturas. Y muchísimas gracias Andrés Domínguez por este guitarrón, por este trabajazo de lutería. Tan mimado, tan cuidado, que estoy contentísima con mi guitarra nueva. Te mando muchos besos desde aquí, si me estás viendo, y espero que tengáis una semana muy bonita. Muchísimas gracias por verlo. ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo!